Por una niñez en paz. Porque pensar en nuestro joven es pensar en un mundo mejor. Por nosotros los ancianos, la tercera edad. Por los principios cristianos y por una floría blanca mejor. Por la salud, como dicen, fundamental de esta labor. Por la salud, como dicen, fundamental de esta labor.